Hola, mi nombre es Carmen Elena Sánchez, yo soy médico dermatóloga del Hospital Metropolitano y vamos a conversar un poco acerca de lo importante que es el retiro del maquillaje. Se vuelve importante, ¿por qué? Porque evitamos que nuestra piel se regenere naturalmente. Se llena de muchos contaminantes, los mismos cosméticos, nos tapan los poros, vuelve la piel menos elástica, envejecemos más rápido, si no quitamos de las pestañas, el rímel también, pueden hacer que las pestañas se vuelvan débiles y se pueden caer. Algunos tips para limpieza facial o limpieza nocturna son muy importantes, como tener unas motitas de algodón, cualquiera que podamos conseguir. La limpieza debe ser en movimientos circulares, en forma de las líneas de la piel y tratando de dar un realce un poquito a la cara. Luego de desmaquillar los ojitos, podemos lavar también.